Música Las mujeres en estos tiempos Ya no piden pa' cerveza Las mujeres en estos tiempos Ya no piden pa' cerveza Ya tienen este teléfono Para grabar la cabeza Y yo estoy enamorado Pero hay otro problema Y yo estoy enamorado Pero hay otro problema Que yo con siete mil Compré dos camisas nuevas Y con tu ingenio Hay hombres que van bien vuelos Porque andan bien montados Hay hombres que van bien vuelos Porque andan bien montados Mujeres no le hagan caso Que el vehículo es prestado Eso es ajeno mujeres ¡Soyados! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oye Chami! ¡En otra dimensión! ¡Ese es lo que hay! ¡Ay, qué frío! ¡Ale, febre! ¡De gusto! ¡Tengo en el chula! ¡Ay, sí! ¡Aquí va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí! Hay gente que sube un foto ¡Ay, ya, ay, ay, ay , ay, 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 ay ¡Sí, ay, 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 ay! ¡Ay, sí! Hay gente que sube foto ¡amaan, ay, 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 ay! Tengo en el chula Si tu mujer se enamora No vaya a tomar venganza Si tu mujer se enamora No vaya a tomar venganza Es la mujer que bebe Es que uno tiene esperanza ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Oye! ¡Y mañana también! ¡Y ay, cuáles! ¡Ay, qué rico, guay! ¡Me creyó, guay! ¡Vamos, guay! Si un hombre se enamora No será con Cristina Si un hombre se enamora No será con Cristina Es más bala de mujeres Y son mejores vecinos ¡Ay, cuáles! ¡Ay, cuáles! ¡Yay, cuáles! ¡Ay, cuáles! ¡Ay, cuáles! ¡Woo!